aprovechando aquí que vamos en el fluido la fluidez del tráfico de medellín está supuestamente la autopista va a contar un poquito de lo que ha sido el tema del motor rescate tiene hablando con mateo a quien nosotros cariñosamente le decimos estómago pero resulta que hemos encontrado que hay una persona que más estómago que mateo y es angélica desarmar esta moto ha sido como destapar la caja de pandora eso por donde usted le destape y le quite se encontraba cosas no en regular estado digamos que en un estado lamentable deplorable no hay palabras para expresar el nivel de destrucción y putrefacción en el que se encontraba la preciosa porque es que yo voy a poner así ejemplo desarmar una botella y que esté un resorte partido ya de ahí empieza a decir donde se ha metido esta niña chasis torcido es partido hasta fracturado literal partido esa de la moto estaba viajando así con con una parte muy principal porque es la parte de abajo partido ni siquiera estaba fisurado no no era partido pero así se veía y una luz grandísima y pues hoy que ya estamos como en la recta final mateo pero no mateo no mateo este estomaguito sino mateo el bueno ya amantes que estamos rodeados de un poco mateos mateo técnico quiere darle una una vuelta a la moto mirar como la siente porque la moto se le torio todo ya la moto motor sistema eléctrico suspensiones antes se tocó por todos lados y o sorpresa no tiene técnico mecánica entonces obviamente vamos a llevarla a tocar llevarla así en un rambito vamos a llevarla aquí al sea de motosur aquí en itagüiden los amigos también también van a ayudar con eso vamos a hacer la técnico mecánica porque la idea es que la moto salga lo mejor posible o sea lo más que se pueda tenemos bastante tiempo para grabar porque el taco aquí está complicadísimo y si usted aún no se ha suscrito al canal hágalo porque en algún momento si usted se suscribe llegamos a los 100.000 y eso es importante a nosotros nos ayuda mucho ya ustedes quieren que no pero si usted se suscribe si deja un comentario nos ayuda mucho así podemos hacer otro motor rescate de acuerdo que ahí vino pendiente en cali más lo vamos a hacer cuando llegamos a los 100.000 o no a todo quiere ir a cali yo quiero ir a cali hay una moto esperando en cali tenemos que ir a cali si todos debemos ir a cali ayúdenos ayúdenos a manito suscríbase estamos hoy no sé como chorro cientos mil días después de haber ingresado la moto pero nosotros el motor rescate normalmente lo hacemos en 24 horas este es bien especial tratándose de angélica y pensando en el proceso que ella va a hacer de ir a suramérica entonces por eso ha sido más demorado el proceso por eso ha tenido más bien aparte de eso es que la preciosa digamos que no tenía brotes de indisciplina tenían una pandemia total o la tenía desastres por todos lados una prueba de esto está este ring ya pintado y todo pero al instalarla al mirar el ring este resultado si ese ring ya estaba como muy malito se le cambian las balineras y todo un poco de cosas entonces la moto se encontró con una gran cantidad de sorpresas chasis partido motor vuelto nada el sistema eléctrico no es vía para nada qué más bueno les presento mateo es el técnico encargado de todo el proceso de la moto de todo el ensamblaje y toda la cosa entonces mateo más o menos de las cosas que vos encontraste que yo no sé porque hay muchas cosas que cada que vengo mateo es para ella le solucione otra cosa ya le soluciones ya entonces de esas cosas que tienes como para decir no la verdad el proceso entretenido su largo mucho trabajo le metió mucho desempeño siempre encontramos muchas cositas lo que fue la parte ciclo el ramal en el motor chasis pintura accesorios mucha cosita que se le cambió la idea es que el proceso ya se va finalizando y la moto va a quedar en muy buenas condiciones entonces hay muchas cosas que pronto cuando uno hace un proceso hay muchas cosas que pronto ustedes no van a poder apreciar no van a poder ver porque claro ustedes ven la parte estética que en este momento no las vamos a mostrar eso es al final del vídeo donde sea angélica pero la parte estética es un cuento pero todo lo que hay y al interior o sea como revisar el motor revisar que todo funcione bien eso es otra historia es más de esos detallitos por ejemplo la silla faltaba tenía un forro todo raro todo extraño ahora tiene un forro más bonito llantas de una gran cantidad de cosas en esto intervino mucha gente a ustedes ven aquí a mateo me ven a mí pero aquí está todo el equipo de macro centro los los da vinci que son los de pintura le dieron un gusto con el con el color david que nos ha ayudado con mucho tema dice la gente 47 se los muestro ahorita aquí hay varios que son los agentes 47 pero hay mucha gente que está que interviene en estos procesos entonces no se desconecte depende de que ya no vamos a llevarla a hacerle la revisión técnico mecánica porque hasta eso ya lo teníamos y vamos a ver la técnico mecánica les cuento más detalle bueno seguramente se está preguntando por qué no estamos deporando tanto con ese motor rescate los equináculos de los repuestos no ha sido fácil escasean no se consiguen no los hay disponibles o los hay disponibles en una calidad inferior al original todavía este es el momento donde estamos buscando algunas cosas pero por ahora pues ya encontramos la cómeto esto es una cosa que llama indian spa con repuestos lo mismo que el original pero en una cara diferente entonces por ejemplo acá tenemos con los comandos está como difícil de abrir la bolsita eso también habla de la calidad un buen empaque con el comando de luces nuevo incluye hasta los tornillos esto es indian spa es igual que el original en un empaque diferente por acá están los espejos por aquí están las direccionales tenemos algunas de las guayas el motor ya se le dio la intervención para ganar las pantallas de frenos en fin les voy a mostrar parte de cómo se ha avanzado con el proyecto estamos pegados de dos repuestos de conlegirlos y ya comenzar a armar por fin los repuestos algunas cosas ya se han instalado pero les quería mostrar muchas de las cosas que ya me han estado diciendo no hay ni moto no hay ni moto, ni moto, ni moto, pero no sé qué producir no hay ni moto, ni moto, ni moto, pero no sé qué producir no hay ni moto, ni moto, pero después se ha ido trabajando ustedes ya han preguntado en algún momento si al realizar esta reconstrucción de la preciosa seguirá siendo la preciosa o será que ya hay que cambiarle el nombre porque es que antes no era para nada la preciosa, antes era, Angélica me vas a perdonar, pero esta moto no estaba a vuelta nada entonces, como ven, hay una gran cantidad de repuestos, de cosas, lo que se hizo con esta moto fue literalmente una reconstrucción esto no es un motorrescate, esto es una, no sé, si esto es un cambio extremo, o sea, aquí es un motorrescate, esto es un cambio extremo estábamos hablando de que se reconstruyó prácticamente toda la motocicleta, tenía muchas averías, muchas cosas no tan normales y sobre todo cosas que comprometían la seguridad, prácticamente nosotros lo decíamos, esta no es una moto ni siquiera apta para usted subirse hasta el peñol, hoy vamos a entregar la preciosa, ahora sí, no es que hay que buscarle otro nombre ya lo bien, ya la preciosa, entonces ahora será que la hermosísima el ave fénix, el ave fénix, puede ser, salió de las cenizas, entonces, acompáñenme, no se pierda ese video y si no se ha suscrito al canal, este es el momento, aquí va a aparecer, o aquí, por aquí, va a ser la primera parte entonces, para que no se pierda el proceso de todo lo que hemos hecho con esta motocicleta está por allí guardadita, y ya vamos a ver qué va a opinar Angélica de su motocicleta nueva porque realmente ahora esta moto está nueva ahora sí, buenas tardes, qué pena molestarlo, ustedes están espaldando la moto, sí o no? eso se demoró un ratico, sí o no? creo que, entonces a ver si de pronto nosotros hicimos una labor con ella ella se llama Angélica Chávez, que se ha recorrido medio pueblo en la moto medio país, entonces, quisiéramos, si ustedes nos quieren acompañar la moto llegó en un estado deplorable, o sea, un estado de putrefacción increíble pero, hicimos, creo que hicimos algo bueno, entonces los queremos invitar si quieren acompañarnos a la entrega de la moto aquí en el segundo, ¡ay, velo, lechón! ¿qué más? entonces, si ustedes quieren acompañar aquí al segundo piso, bienvenidos no, yo a duras penas reconozco mi casa, no, ustedes espérenme ahí, tranquila usted no, ellos sí, ellos sí venga, ustedes sí pueden subir, es ella la que no venga, venga hey, bueno, ahora sí, los de todos conocen a Angélica, ¿sí o no? entonces, venga para acá, Angélica, desprezca que gusto, mi nombre es Angélica, gracias eso, con aplastito los voy a poner en contexto Angélica tenía una moto que se llamaba La Preciosa La Preciosa, no sé qué tenía de preciosa porque por donde usted la mirara tenía cositas entonces, esto nació de una idea hace un tiempito donde vimos que Angélica estaba teniendo problemas con la moto, varadas quería hacerle un mantenimiento pensando en su viaje por Sudamérica entonces, lo que hicimos, yo hablo en plural porque como ven esto es un combo gigante entonces, lo que hicimos fue que hablamos con todos los amigos de acá de Macrocentro y les dije, queremos recuperar una preciosa, recuperar una motocicleta, es una Discovery 125 ST, ¿cierto? Sport, listo él la conoce mejor que ella, ya les voy a explicar por qué entonces, lo que hicimos, yo les dije a ellos, tengo una moto que hay que recuperar un motor rescate normalmente se hace en 24 horas y lo hemos hecho y hemos hecho muchas locuras de recuperar motos en 24 horas este era muy especial, ¿por qué? primero, porque Angélica no entendemos cómo hace para esos recorridos que se tira en esta motocicleta segundo, necesitábamos darle una moto que fuera confiable entonces, hablando con ellos hicimos como un plan, dijimos, listo, ella nos avisó voy en 20 días y nosotros nos fuimos como medio preparando lo que pasa es que es muy difícil prepararse para lo que nos encontramos cada que se quitaba una tapa o que se quitaba algo, se encontraba algo dañado, algo destruido ¿cierto? ¿se enseñó? no, 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 no entonces, inicialmente, y fue lo que, ¿qué pasó? exacto exacto todo, incluso hay dos cosas que particularmente me llaman la atención uno, un chasis ni siquiera fisurado, partido o sea, literal estaba partido, ya la moto no era segura entonces, ahí había un punto pero, uno se sorprende más y ahí es donde está, pues, razones de por las cuales nos demoramos un poco más y así lo quisimos hacer, demorarnos encontrar uno, un resorte de la suspensión partido y aparte de eso, ya había tenido un problema porque ese resorte no era el original y eran dos pedazos diferentes ya se había partido ya se había partido, ah joder, ya ella sabía que eso había pasado, pero no se había dicho un ring que también estaba deteriorado, un motor que no estaba en las mejores condiciones entonces, Angélica, posiblemente has visto a muchos de ellos pero posiblemente no sepas qué hacía cada uno de ellos y por qué era tan importante el trabajo que cada uno de ellos estaba haciendo entonces, te los voy a ir presentando el señor aquí se llama agente 47 respetuosamente le decimos el agente 47 pero se llama David yo a todos los calvos que vamos agente 47 agente 47 David es la persona que está aquí al frente de todo el tema de repuestos, accesorios entonces David necesitamos conseguir tal cosa ve, esto salió mal, esto no sé qué pues, él era el que nos ayudaba Daniel es la persona, él es el jefe de taller entonces él es el que también nos ayudaba como a coordinar todas las cosas y todo de lo que íbamos necesitando para repuestos o sea, de aquí salían los repuestos y él decía listo, vamos a colocar esto, vamos a trabajar así, vamos a hacer estas cosas luego, está el combo Da Vinci liderados por el señor Carlos Romero entonces, venga Da Vinci, es que ustedes por qué no se hacen juntos están peleados con el jefe el combo Da Vinci y eso que falta ahí está yo me dijeron ay, qué pasó falta el Da Vinci original que está en vacaciones entonces, qué hacen ellos están listos para Da Vinci qué hacen todos ellos, en vez de Da Vinci parecen talibanes todos un barbao son menos el jefe entonces, qué pasa ellos son los que se encargan de la parte de pintura de que el chasis, de hacer la revisión no fue solamente reparar el chasis es hacer una inspección mirar, porque lo que una cosa es lo que ella mostró ya ha fisurado otra cosa es lo que de pronto podía pasar por ahí entonces, ellos fueron los que se encargaron de todo eso el aspecto de la motocicleta de ay, yo quiero este color acá ay, es que a mí me gusta estas llamitas y no sé qué ellos son los encargados sí o no el parcero es porque acá es donde hacemos las entregas especiales entonces, obviamente esto es una entrega especial entonces, muchos de los amigos que han estado pendientes pues estaban pendientes de venga, yo quiero estar, yo quiero participar al igual que todos los amigos que están acá que ahorita los vamos a ir mostrando y por último, no menos importante ese es el manoseador el dueño de mis pesadillas en este último periodo Mateo fue uno de los técnicos que estuvo en el desarme en revisar aquí, en revisar acá en que Angélica decía ay, me la van a poner esta cosita entonces, Mateo es el que estaba encargado de toda esa cosa y les voy a pedir el favor un fuerte aplauso porque de verdad, profesionalismo creo que el profesionalismo y la dedicación que le puso a esa motocicleta es admirable al igual que lo que hicieron todos ellos porque, como les digo, un motor rescate es muy complicado sobre todo en estas condiciones pero, creo que todos le metieron alma, corazón y vida y falta mucha más gente que está pues que no está hoy acá que están en vacaciones otros que salieron, falta el otro agente 47 y pues toda mucha gente al igual que otras personas que ya vas a ver hay una cantidad de cositas puestas en la motocicleta que creo que te van a gustar ¿Quieren ver la moto? ¿Ustedes ya la vieron? ¿Ustedes quieren ver la moto? ¿Sí o no? ¿Estamos con la expectativa? Está súper preciosa es que antes era antes de decirle preciosa era como cuando usted le dice a un feo bonito sí Angélica, por favor a ver hola how long this به get fam anci ag pero por que garaje una en el piso ahora saluda hola que hola super precios ahora si esta que se va para Suramérica ya mismo entonces Angélica le voy a explicar así más o menos cositas que hay obviamente ahorita si tenemos un chasis confiable el chasis está pintado está reparado, está pintado hay un escape nuevo rim trasero que estaba defectuoso que ya lo sabía, las balineras, estaba mal como te digo hay mucha gente que se unió para todo esto tacómetro nuevo parola nueva tacómetro, perdón comandos nuevos los repuestos, gran parte de los repuestos son Auteco Certified son repuestos OEM lo mismo que el original creo que es una bolsita diferente es la forma fácil de explicarlo cierto le colocamos llantas nuevas pastillas de freno cambio de aceite ah que pena no te habíamos mostrado esto esto es también esto es un amigo que se llama Camilo La Verde trabaja en hinducascos al cual llamamos porque tú tienes un casco que incluso Paja lo estabas lavando pero dijimos ese casquito ya ha cumplido su ciclo acá está No, creo que te dimos gusto en muchas de las cosas que hablábamos. La moto ahora sí es una moto confiable, sobre todo que ahora sí se ve preciosa. Súper preciosa. No sé, ¿tienes algo que agregar, algo que decir? ¿Cómo te sentiste con la MRE? Con la MRE que me sentí pequeña. No, es una moto muy buena para que me la ha disfrutado al ciento por uno y ya me da hasta pensar meterla preciosa en el otro. Tengo una pregunta, porque es que a Angélica sí le ha tocado lidiar con talleres, desbaraz en carretera, muchas cosas. ¿Cómo viste lo que es la forma de trabajar de acá a los talleres que has visto? No, pues impecable. Obviamente es todo tan profesional, tan bacano, gente que sí sabe hacer las cosas, hacer todo como se debe. No, es que no tengo tantas palabras como deberían salir. Lo que pasa es que quiero que también quede claro algo para ustedes que van a ver el video y toda la cosa. Y es que acá en Macrocentro, Angélica pudo venir y observar lo que estaban haciendo. Ya le dimos ese acceso para que ella mirara y viera lo que estaba pasando. Una de las ventajas de un centro de servicio como este es que usted no tiene que irse a buscar cosas a otro lado. Todo está aquí. En un lado está la parte técnica, en otro lado están los repuestos, en otro lado está la pintura. Si tiene una colisión aquí lo hay para reparar. Y lo mejor, hay calidad humana y talento humano que están ahí pendientes. No es personas que estén improvisando ni nada, sino que son personas que llevan mucho rato haciendo este tipo de cosas. Entonces, Angélica. Muchas gracias y darle muchas gracias a todo el equipo de trabajo que estuvo súper pendiente. Los de pintura que lo hicieron de una manera increíble. Me sorprendí mucho el verla, preciosa así, súper pintada. Mateín que la cuidó mejor que yo obviamente, porque ahora la dejo buena y yo la dejo mala. Nosotros hicimos una apuesta ahorita con la Secre, que cuánto sería el tiempo al primer rayón. Creo que ya vas a pensarla muy seriamente en un rayoncito. Yo en eso no había pensado. No, pues, les estaré cantando. No se pierdan las historias. No, agradecerle obviamente aquí a Pistoncito, a Lechoncito, que ha estado ahí también activo, presente con todo esto. A todas las personas que se vincularon a esta causa, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que la preciosa estaba redañada, reacabada, pero ella andaba. Pero, muchas gracias. No hay palabras suficientes para descifrar lo que siento en este momento en mi corazón. El ver esta preciosa tan preciosa. Y a todos los que me están acompañando aquí también, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Angélica, fue un tiempo de sufrimiento. ¿Se dio por hablar fácil? Ah, bueno, ya hablo pues duro. ¿Es lo normal? A ver. Habla así, habla lo normal. ¿Listo? Una, dos... ¡Fue mi voz sensual! ¡Ey! Angélica, fue un tiempo pesado. Le retrasamos la salida. Le dijimos, no, no sé qué. Pero, creo que hicimos cositas bacanas. Uno, ¿cómo te fue probando la MDX 150? Me fue muy, muy bien también, que me encariñé mucho con esas motos para la trocha, que es una diferencia total. Ah, bueno, ya sabes que su próxima moto puede ser una MDX 150, ya sabes que la puede manejar. Dos, creo que te dimos gusto lo posible con el tema de la pintura. Creo que es uno de los tragos, de los tragos que hay que resaltar. Mira que tiene las calcomanías, o sea, las calcomanías están protegidas por esmalte. Se hizo muchas cosas pensando en que ibas a salir de viaje, pues de que ibas a salir de viaje. Entonces la moto, obviamente, es confiable y pues es un aparato que ahora sí se puede decir que puede uno salir tranquilo en ella. Pero, ¿qué era lo que más te preocupaba? No, de lo que más me preocupaba a mí era el motor. Lo que más, más me preocupaba. O sea, el chasis no pasa. No, porque no sabía que estaba malo el motor. Yo dije, de pronto. Pero el chasis sí fue una sorpresa que sabía. Si yo tuviera conocimiento, claro que me hubiera preocupado. No sabía eso. Ah, bueno. No, Angélica, muchas gracias por darnos la oportunidad de ayudarte. Espero que la disfrutes. Que vayas a Sudamérica, que tomes muchas fotos, que hagas videos, que nos cuentes cómo te va a ir. Y nos trae cositas. ¿Nos trae cositas? ¿Nos trae cositas? Es que a él. A él. Ah, bueno. A Mateo. Es que si nos volvemos a hablar. A Mateo. Ah, bueno. Si no me bloquea el celular. A Mateo, que ha estado con la grabación, hicimos una medio apuesta también. Nos dijimos, seguramente, cuando salga del país ya no nos va a dar el nuevo número. Ya no volveremos a saber de ella. Es que antes, antes de no nos dar el nuevo número, la borramos del mapa. Hasta no tiene entrada del país. Debloqueamos la entrada, sí. Es así de fácil. Pero, a usted que está viendo este video, pues vamos a hacer como una especie de reto. Y es que si este video llega a más de 100.000 reproducciones, pero pues rápido, o sea, hacemos otro motor rescate en Cali. ¿Por qué en Cali? Porque queremos ir a Cali. Y de pronto, entonces, vamos a hacer otras cositas. Yo quiero ir abajo para allá. Ah, no, yo quiero ir a Cali. Entonces, vamos a hacer un motor rescate en Cali. Entonces, ¿es el que graba? Se va a donde nosotros le digamos, ¿sí o no, Angélica? Sí, obvio. Entonces, no puede opinar. Y lo otro es que, pues, si usted de alguna manera... Esto es algo bien importante y qué pena, lo he dejado para lo último, pero espero que se vea en este video hasta esta parte. Hacer un motor rescate no es barato. Todos los motor rescates que hemos hecho han sido costosos. Este mucho más. Y seguramente usted se estará preguntando, estará diciendo, era más barato darle una moto nueva, hacer la entrega de una motocicleta nueva. Pero, Angélica tiene un vínculo muy especial con la preciosa. Y para ella, desde que empezamos a hablar, notamos un poco ese amor que tenía con la preciosa. Entonces, si usted me pregunta a mí, sí, es más barato hacer una moto nueva. Pero, eso no tiene tanta gracia. Y parte de lo que nosotros buscamos con estos motor rescates es ayudarle a personas a cumplir un sueño. Como los que hemos hecho anteriormente, le van a aparecer los links de los otros motor rescates. Pero parte también es mostrarle a usted que hay unos centros de servicio que tienen un nivel de calidad alto. Y un nivel de calidad donde usted va a encontrar personas que hacen bien su trabajo. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos con los que no usan las motos. Y es encontrar lugares, centros de servicio donde trabajen bien. ¿O no? Demasiado complicado. Demasiado complicado. Entonces, si le gustó este video, suscríbase, denle like y no se pierda el próximo. ¡Chao! Hoy, por fin, vamos a hacer la entrega de La Preciosa. Y, pues, si ustedes han visto el tema del motor rescate, es tratar de recuperar una motocicleta, volverla confiable, que se vea bonita y, pues, tratar de recuperar la mayor cantidad de partes posibles. Esto que ustedes ven acá representa sacrificio, inversión, una muy alta inversión. Porque realmente los repuestos para esta motocicleta, pues, como para todo. En este momento todo está costoso, los repuestos son caros. Y aparte de eso, pues, hay algunas cosas que hasta eran difíciles de conseguir. ¿Cierto, Angélica? Demasiado. El caso de Angélica es bien particular. ¿Por qué? Porque Angélica va a emprender un viaje por Sudamérica. Entonces, no solamente había que hacer que la moto fuera confiable, que fuera bonita, sino que había que verificar minuciosamente cada uno de los componentes. Y de esa revisión minuciosa salieron demasiadas cosas que estaban en deterioro. Pero, ¿qué pasa? Esto, aquí viene un tema. Si usted se pone a mirar, pues, hay cosas que ya por el uso. Angélica, ¿cuántos años hace que tenga la moto? Seis años. Seis años. Pero, ojo, usted, mi amigo, que es diciendo en su casa, yo no salgo a montar, o no salgo de viaje porque no tengo la moto adecuada, porque mi moto no es grande, le invito a que vea lo que hace Angélica. Angélica monta más en moto de lo que muchos de nosotros lo hacemos. Va a muchos sitios donde algunos siempre se ponen esa barrera mental de decir, ay, es que mi moto no llega, es que mi moto no hay qué. Angélica lo hace en una moto de 125. Ahorita va para Ushuaia. Entonces, si usted se pone a mirar, hay unos repuestos acá muy claves, listo, farola, tapas. Esto, por ejemplo, es el arnés eléctrico, pues, precisamente era una cosa que fue gallo de conseguir, o sea, fue complicado. Las guayas, pues, imagínate uno por Adavara o que se le rompaba una guaya. El tacómetro estaba funcional, pero ya era un tema estético, entonces dijimos, listo, cambiémoslo. Hay muchas cosas que sí, estaban funcionales, pero, por ejemplo, nosotros cuando hemos tratado de hacer los motorrescates hay algo que siempre hemos tenido miedo y es el tema de los motores. Este motor tenía una cosa, este es el cilindro, está la manzana de Klos, corréjeme si me equivoco, y este es el cigüeñal. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ustedes decían, ¿por qué no se repotencia 150? Hay dos razones. Uno, que, pues, usted sí lo puede hacer, por comprar un cilindro de 150 o algo, pero Angélica se va a ir para Sudamérica, entonces por allá posiblemente, en el caso de alguna falla, cualquier cosa, puede conseguir más fácil un repuesto de 125, el original. Uno de 150 no. Aparte de eso, al usted aumentar el cilindro de 150 va a quedar con menos más combustible y posiblemente va a tener un desgaste más rápido de algunos componentes. Pero entonces venía el problema y es de dónde se sacaban los repuestos. ¿Por qué? Porque es que un cilindro, un sistema de Klos y un cigüeñal vale plata, o sea, este resto de aquí, Angélica, tiene un almacén de Discovery en la casa. Y entonces, Angélica apareció con medio motor, literal, el motor está full nuevo. Pero no es que Angélica tenga una cosa, sino que ella, de verdad, tiene un almacén que es clave. Donde tienen muy buenas, tienen de todo. Pero sin pena, digamos el nombre, porque de verdad nos impresionó muchas cosas que de pronto estaban difíciles de conseguir y Angélica decía, no, espere, ya, yo volteo, yo no sé qué, yo ya más no sé quién, yo no sé cuántas. Y aparecía con las cosas. Entonces, no hay lío en decir el nombre del almacén, es en el Peñol. Es en el Peñol Antioquia, se llama Motoshop, es en la entrada del municipio, en la segunda bomba en la entrada y ahí literal van a encontrar de todo lo para cuatro tiempos y hacen envíos a todo el país. Entonces, hay varios detallitos. Ustedes van a decir, ay sí, es que se invirtió mucho en la preciosa, que se hubiera cambiado de moto. Sí, tiene toda la razón. Pero precisamente esto fue la unión de mucha gente y todo el mundo metió, todo el mundo puso, todo alguien puso una cosa, uno puso la otra, ta, 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 ta. Entonces, así fue que se logró hacer, perdón, fue que se logró hacer todo este coso. Esta mesa, aquí, cada que Angélica, por aquí está Mateo, que ustedes ya lo van a ver ahorita más adelante, pero Angélica pudo ver el proceso y estar metida en el coso. Por ejemplo, ella tenía unas exploradorcitas que cumplieron, o sea, funcionaron. Cumplieron su ciclo. Cumplieron su ciclo, ustedes deseamos. Ella misma dijo, ay, venga, póngamele unas exploradoras y ya las trajo. Pero entonces, por aquí había unas cosas que Angélica también quería ponerle, que eran otras barras, unas barras LED, pero ahí era donde empezaba otra vez la cosa. Como se cambió el arnés eléctrico, se puso un arnés nuevo, entonces al poner todo esto era empezar a cambiar. Aquí jugaba el tema de los colores. Y todas estas iluminarias y todo esto, tengo una página web que estoy arrancando para que adquieran todas estas cositas. Ah, esto es tu comentario, yo ni sabía. Vea, venga, Angelis, ¿por qué estas exploradoras y no las que pudieron? Sobre todo los... Porque esas las compré porque tienen la luz amarilla y la blanca. Y la amarilla me sirve demasiado en la nublina. Y para la expansión le puse un bombillo muy potente en la farola que también se puede adquirir en mi página web, que es muy, muy potente. Entonces, miren, es que hay muchas cosas, cuando usted va de viaje, que usted necesita que sea fuerte. Como se cambió el arnés eléctrico, se puso un arnés nuevo, entonces al poner todo esto era empezar a cambiar. Aquí jugaba el tema de los colores. Y todas estas iluminarios y todo esto, tengo una página web que estoy arrancando para que adquieran todas estas cositas. Ah, esto es tu... Ay, vea, yo ni sabía. Vea, venga, Angelis, ¿por qué estas exploradoras y no las que pudieron? Sobre todo los... Porque esas las compré porque tienen la luz amarilla y la blanca. Y la amarilla me sirve demasiado en la nublina. Y para la expansión le puse un bombillo muy potente en la farola que también se puede adquirir en mi página web, que es muy, muy potente. Entonces, miren, es que hay muchas cosas cuando usted va de viaje que usted necesita que sea funcional y que cumpla ciertos objetivos especiales. Eso es lo que se hizo. Entonces, vamos ahorita así a la entrega, Angelis, para que veas tu moto ansiosa. Uy, sí, ahora sí. Se llegó el momento final. Después de tanto trabajo y tanta lucha, por fin. Entonces, después de tanto trabajo y si usted quiere ver el resultado de la moto, suscríbete aquí en ese video que ya la vamos a ver cómo es la moto.